Familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero lamentaron que no haya avances en las líneas de investigación de la Procuraduría General de la República, donde además niegan tipificar el delito de desaparición forzada. Al respecto, uno de los vocales de los estudiantes de Ayotzinapa, Omar García, explicó que a pesar de las múltiples recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales, no se ha podido procesar a los culpables, sino por el contrario, se sigue viviendo en un clima de violencia e incrementó en el pasado proceso electoral. La investigación de la PGR permanece intacta y por el mismo camino, a pesar de las recomendaciones claras de la Comisión Interamericana, Amnistía y demás organismos. Ellos se niegan a abrir nuevas líneas de investigación, se niegan a tipificar el delito como desaparición forzada, no quieren admitir que en México se desaparece de manera forzada a las personas. Es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto no importa si uno, dos, tres, cuatro, cinco funcionarios al final tengan que ir a la Corte Penal incluso, pues lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. En tanto, anunciaron un paro de 43 horas en Bellas Artes, el próximo 26 de junio como parte de la Acción Global por Ayotzinapa. No van a continuar, por eso estamos convocando ya la Acción Global por Ayotzinapa, que es un plantón de 43 horas en Bellas Artes, el 26. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.